Venimos a visitar a este exitoso municipio, a visitar al Intendente Municipal, Patricio Mussi, sabiendo la gestión que hay, y nosotros queriendo desarrollar la misma gestión en Moreno, vinimos a recorrer la clínica veterinaria que hay aquí en Berazategui, y queremos copiar exactamente este modelo, esta gestión, para llevarla al vecino de Moreno, donde se pueda poner una vacuna para los perros, que si los perros están en la calle y estén vacunados, de que no haya un problema mayor, más que solamente un control para las mascotas. Recorrimos y hablamos con el director, con Víctor Martínez, estuvimos hablando con él, de qué forma podemos implementar esa clínica veterinaria total y absolutamente gratuita para las mascotas aquí en Berazategui, pero exportarlo para Moreno. Porque, como decíamos, no estamos hablando de un país extraño, distinto, estamos hablando de un distrito como Berazategui, que es parte del conurbano, que es muy parecido, similar a la geografía socioeconómica o etaria, así que quisimos recorrer ese lugar. También Moreno tiene un problema muy grande, que es en cuanto a la recolección de residuos, donde se lleva casi el 40% de su presupuesto, pero también es muy deficitario e ineficiente el servicio, así que recorrimos el reciclado, el ecopunto, donde pensamos desarrollar nosotros del reciclado, que todo sirve, que todo se utiliza, que todo se absolutamente vuelve a ser útil, se reutiliza, así que estuvimos ahí también hablando. Y también que la gestión nuestra, cuando a partir del 10 de diciembre, copiar esta parte del reciclado, de la recolección que tiene, y que está municipalizado, o sea, al ser municipal el servicio de recolección infiere o tiene mucha menor injerencia en cuanto al presupuesto municipal y en cuanto a los vecinos para que paguen sus impuestos.